Música Bienvenidas y bienvenidos al microinformativo Ambiente al Día. En esta nueva emisión les presentaremos un resumen quincenal de todas las actividades que ha realizado el Ministerio del Ambiente. Acompáñenme. Música La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, participó en el recorrido que realizó el presidente de la República, Rafael Correa, al edificio de la UNASUR. El proyecto integral UNASUR comprende una edificación de tres plantas altas y dos subsuelos, revestidos de vidrio y aluminio, rodeados por 80.000 metros cuadrados de áreas verdes. En esta iniciativa, la intervención del Ministerio del Ambiente comprende la restauración paisajística de los centros Casitagua y Catequilla, a través de la regeneración ambiental de 40 hectáreas. El riego por microboteo y la implementación de un reservorio de 2.500 metros cúbicos de capacidad. Y la construcción de una planta de tratamiento para agua proviniente del Pozo San Antonio de Pichincha. Como vemos en este cronograma, básicamente hemos destacado el hecho que ya la restauración en Casitagua ha sido iniciada en el mes de febrero, concluye en el mes de junio y en Catequilla, como mencionaba, lo comenzamos en el mes de agosto y hasta finales del año estará concluida con un trabajo participativo de toda la comunidad. El pasado 30 de enero, representantes del Ministerio del Ambiente, acompañados de una delegación asiática, visitaron el Parque Nacional Antizano para conocer más sobre el monitoreo de glaciares y actividades de adaptación al cambio climático. Admirados por la impresionante belleza del paisaje, autoridades y expertos asiáticos hicieron un recorrido en el Parque Nacional Antizano para conocer las actividades que ejecuta el Ministerio del Ambiente en esta zona. Eduardo Novoa, subsecretario de Cambio Climático, expuso las iniciativas de adaptación en las que trabaja esta cartera de Estado para la recuperación del páramo y el sistema de monitoreo de glaciares. Actualmente está desarrollando el Plan Nacional de Cambio Climático, el cual se lo ha hecho desde un enfoque sectorial. Hemos priorizado cuatro sectores, que es el sector del agua, el sector de energía, el sector de los ecosistemas y el sector del uso del suelo y cambio de uso del suelo, donde interviene la agricultura, la ganadería, la deforestación. En la visita, los miembros de la Delegación de Asia conocieron el funcionamiento de una estación meteorológica, ubicada en las faldas del volcán a 4.000 metros de altura, utilizada para monitorear y analizar las variaciones climáticas que influyen en la dinámica de los glaciares. Además, recorrieron varias parcelas para constatar las diferentes técnicas de restauración que se aplican en este para. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, viajó el pasado 8 de febrero a las Islas Galápagos para realizar actividades que tienen que ver con la gestión ambiental de este archipiélago. Tras su llegada a San Cristóbal, capital de la región, la ministra atendió a los medios de comunicación locales en una entrevista transmitida a nivel provincial, en la que respondió a inquietudes colectivas y de interés de los galapagueños, como el estudio de la capacidad de carga aceptable para Galápagos y la responsabilidad que implica la reciente nominación de Galápagos como el primer sitio que se debe conocer antes de morir. En esta intervención, la máxima autoridad ambiental reafirmó el compromiso adquirido por el Ministerio del Ambiente para mantener a Galápagos como el archipiélago volcánico mejor conservado del mundo. Tengan una experiencia inolvidable y vuelvan a las islas, eso significará sin duda beneficios para quienes habitan Galápagos en función de un turismo sostenible en miras a conservar Galápagos como lo que es, un patrimonio de la humanidad. Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la ciudadanía, motivándolos a involucrarse en la gestión ambiental. Finalmente, participó en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, en el que se trataron temas como políticas de movilidad y se analizó lo referente a la regularización de la infraestructura turística de alojamiento en Galápagos. En nuestro segmento breve les presentaremos un resumen de todas las actividades que ha realizado esta cartera de Estado en estos días. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, participó en la consulta intergubernamental sobre cooperación con el gobierno alemán. El objetivo fue suscribir convenios y llegar a acuerdos bilaterales que beneficien a los sectores priorizados por ambos países, especialmente en lo que se refiere a la conservación de los bosques. Además, se dio seguimiento a los programas de inversión, de cambio climático y patrimonio natural. El MAE, a través de la dirección del Parque Nacional Galápagos, inició un programa de reproducción en cautiverio de tortugas gigantes en el Centro de Crianza de la Isla San Cristóbal, en el año 2005, a fin de recuperar esta especie que se encontraba en disminución. Actualmente, en este centro eclosionó la tortuga número 100, cuyo nacimiento es el reflejo del esfuerzo que realiza el Estado ecuatoriano por conservar la fauna y flora, únicas del archipiélago. El pasado 10 de febrero, la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó un convenio con Petro Amazonas, que busca optimizar la generación eléctrica utilizando gas asociado y desplazando la generación eléctrica con diésel. Esto incrementará la eficiencia en producción de barriles de petróleo y ahorro energético y monetario. El Ministerio del Ambiente suscribió un convenio con varias instituciones públicas para promover la asociatividad entre recicladores y así mejorar la calidad de vida de este sector. Recicladores organizados con visión de microempresa, capacitados y con acceso a tecnología son los pilares del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que suscribieron los Ministerios del Ambiente y de Inclusión Económica y Social, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Bueno, este convenio para nosotros, para todos los recicladores en general del sector de Quito, es muy importante haber firmado este convenio con distintos ministerios ya que en esta ocasión nos sentimos valorados, sumamente valorados porque antes éramos excluidos, nadie nos tomaba en cuenta. En esta ocasión me siento orgullosa de ser recicladora. Este acuerdo promueve la asociatividad entre los recicladores y representa el punto de partida para la elaboración y consolidación de las políticas públicas que favorezcan la incorporación de 20.000 recicladores a escala nacional en la cadena de valor de la gestión integral de residuos sólidos en condiciones de equidad económica y social. Asimismo, las instituciones involucradas se comprometieron a ejecutar acciones coordinadas para contribuir al reconocimiento formal de los recicladores como una actividad laboral más. Con estas noticias finalizamos la emisión de hoy y los invitamos a la siguiente entrega del microinformativo Ambiente al Día.